Samba para allá, como te quiero linda mi amor Hoy te quiero yo, hoy me quieres tú Como te quiero linda mi amor Bueno, en parte de Colombia saludamos acá En parte de Colombia, aquí saludamos, aliento En parte de Colombia, ¿dónde está la gente de Cartagena? La gente de Cartagena, ¿están presentes? Ahí está la gente de Cartagena ¡Oh, no, no! ¿Cuál está la gente de June, tu papá? ¡Fera! ¡Rico! ¡Oye, cómo se goza! Con el cantante Rey Rey ¿Y dónde están las mujeres que nos aplauden? ¿Dónde están las mujeres que nos aplauden? ¡Claro que sí! Y un aplauso cumpleaños al amigo Miguel Helves Así es, felicitaciones, mi gran amigo Tom Helves Tom Helves ¡Qué lindo! ¡Oye, sabroso! ¡Uy, si me ha consciente! Then, 1500 Hoy te quiero, yo Hoy me quieres tú Como te quiero, linda mi amor Me llamo de Mes Ven, te quiero, yo Ven, me quieres tú Cómo te quiero, linda mi Cometa Ven, 330 Oye ese abrazo Y quien le canta con el corazón Rey Rey Gracias por sus aplausos a mi punto